Y el recomendado para todas esas ivaguereñas para que se vean hermosas, para que siempre estén perfectas a cualquier ocasión es que vayan al salón de belleza Joana Gallego y se manden a arreglar el pelo, las uñas, que se hagan un maquillaje divino porque tienen los expertos para dejarnos siempre hermosas, Julián. Bueno y además también avanzamos Camila porque yo sé que te ves muy bien, excelente, como para ir a la nueva tienda que llegó al centro comercial de Estación, ¿no? Sí, se trata de iShop, una tienda de todos los productos Apple donde podemos encontrar, no sé si el iPhone que me va a regalar Julián para ahorita de amor y amistad, así que veamos lo que tiene esta tienda para todos nosotros.